Uno de los máximos referentes de Cruz Azul, Carlos Hermosillo, no ocultó su molestia y tristeza por otra final perdida de su equipo ante América y, sobre todo por la forma en que se dio, ya que según él, el equipo jugó sin corazón, te puede ganar un equipo, pero que me gane metiendo, corriendo, intentando. Y lo que más me molesta son las declaraciones de los jugadores. No tienen sentimiento, no tienen responsabilidad de haber perdido una final, sentenció Carlos para Fox Sports. Fútbol Cruz Azul cumplirá mañana 20 años de sinsabores. El exatacante no espera tantos cambios en el equipo, pero sí les pide que para el próximo torneo, muestren más sangre en momentos importantes. Les faltó sangre anoche. El equipo está lleno de buenos jugadores, no espero que se hagan tanto cambios. El camino es el correcto, pero hay que ganar en los juegos importantes y otra vez se quedó corto. Sfor último, Hermosillo le mandó un emotivo mensaje a la afición cementera, pidiéndoles paciencia, pese al momento complicado que atraviesan. Hay que estar en las buenas, en las malas y en las peores. Hay que aguantar este momento duro y seguir apoyando, que pronto nos tocará festejar a nosotros. Punto. Fútbol Hermosillo no se queda callado y arremete contra Paco Gémez Deportes pronto anunciaremos nuevo estadio de Cruz Azul, Mancera. Fútbol Hermosillo no se queda callado y arremete contra Paco Gémez.